¿Qué es el Juego Hospitalario y el Hospitalario de los Pijoc? Este proyecto es el catálogo de juego hospitalario y es una apuesta clara por la humanización. Pretende ser respetuoso con los derechos del niño, porque el niño hospitalizado tiene derecho a jugar dentro del hospital, y también pretende cuidar las necesidades emocionales que tiene el niño durante su ingreso. De alguna manera, el juego puede ser una buena herramienta para informar y para preparar al niño ante procedimientos, ante un ingreso, ante una intervención o ante cualquier prueba. Este catálogo de juego hospitalario pretende incluir material específico creado en nuestro hospital que ayude a que el niño conozca el entorno hospitalario, conozca a los profesionales que trabajan en él, y también material específico sanitario que permita, mediante el juego simbólico, que el niño vea en el muñeco todos los procedimientos por los que va a pasar. La idea es recoger todo el material lúdico que nos ayude a que el niño esté informado y esté mejor preparado para su ingreso, para cualquier prueba, para cualquier procedimiento sanitario. Gracias. 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 Gracias.